¿Cómo te sientes luego de haber incursionado en Yo Soy? Es una experiencia muy bonita. Uno acá, esa experiencia uno aprende, se conoce a buenos amigos, te conectas con bastantes jóvenes talentosos y eso es lo bueno, ¿no? Eso es la ventaja que hay acá en lo que viene a Yo Soy. ¿Qué es lo que estás preparando o qué prometas para tus próximas presentaciones? Bueno, siempre imponer la música peruana, ¿no? Siempre imponer la música peruana, la música de la costa, la música negra, la música que hacía, el chambo cabero, ¿no? Eso, y para que la gente goce y disfrute. ¿Has pensado qué harías si te ganaras el premio mayor de Yo Soy? Mira, en realidad, mi objetivo no es casi llegar al premio, ¿no? Mi objetivo, yo como artista, es obtener experiencia, obtener experiencia, aprender, porque acá te enseñan canto, te enseñan cuches de voz, todas esas cosas, entonces, es algo, ¿no? Si llego a la final y es solamente esforzarse, esforzarse y solamente Dios lo que quiera diga.